Estamos en este momento para Transmedia y para Infómanos, ¿qué colaboraciones más se vienen ahora? Uy, me encantaría contarte las colaboraciones que se vienen porque están potentes, están distintas, súper versátiles, pero le quitaría la importancia, le quitaría lo gigante que es hoy mi deseo junto a Silvestre de Rangón. Pero sí se vienen colaboraciones, sí se viene un disco nuevo, se vienen ritmos nuevos y está espectacular. Yo, música latina, cumbia, entonces se me hace más fácil fusionar, en este caso, junto a Silvestre, Suballena, todo. Se me hace más fácil poder comunicarme con esta nueva generación musical, industrial y todo. No pierdo mi esencia, que es la cumbia que sigue estando ahí. Sabes que me muere de gana por contarte, pero de verdad que no. Que sea sorpresa, un 2019 entonces de mucha cumbia. 2019 de mucha cumbia, de ritmos urbanos, de ritmos latinos, de ritmos nuevos, la gente va a gozar, lo va a pasar bien.